me gustaría decirle como alfonso rodríguez pero un estúpido marito hay un ridículo un estúpido fueron estúpidos todos ustedes son todos unos estúpidos y unos ridículos que se montan en esa ola entiende de que de hoy está lo que son unos infiltrados lo incorporan y todo eso tira lo que tienen detalle en boca con ustedes ustedes lo que son unos infiltrados digo que me votan y que me fui no vuelvo más para allá a la semana tan metido ahí me gustaría decir lo voy a poner ahorita en mí como no lo puedo hacer que en televisión lo voy a poner ahorita el audio lo que dice alfonso rodríguez sí porque son unos estúpidos realmente estos tigres que tú lo ves montado en un por se montan en un personaje una novela por eso el otro día dije de los de los de casos cerrados dije que va a pasar lo mismo que van los foques porque cuando la gente se dé cuenta de que todo eso montado se va a la magia porque la gente le gusta porque piensa que la cosa es real que el chisme de verdad y que hay mucho ignorante entiendes entiendes entiendes